Hola, soy Felipe, ¿cómo estás? En este video te quiero presentar un libro que a mí me gustó mucho y estoy seguro que a ti te va a encantar también. Se llama Las 7 leyes espirituales del éxito y es de Deepak Chopra. En algunos videos te había comentado ya varias veces que la educación formal por sí sola está súper incompleta y que es necesario que nosotros nos eduquemos en la parte financiera, en nuestras finanzas personales. Pero ¿sabes qué? Durante el último tiempo me di cuenta que eso tampoco basta. Es una parte súper importante, pero es una parte de algo más grande. También tenemos que buscarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestra parte espiritual también. Cuando pensamos en éxito, por lo general pensamos en alguien que le da bien en el trabajo, que está lleno de plata, que viaja por todos lados. Y la verdad, eso a mi parecer es una caricatura del éxito, nos lleva a una comprensión espiritual detrás. Aún aunque lleves esa vida exitosa en apariencia, la gente muchas veces no está feliz. O no se siente completa, o no siente que está cumpliendo o que está entendiendo realmente el propósito de su vida. Y eso me parece que es lo que te aporta este librito. Habla de las siete leyes espirituales del éxito. Va muy relacionado con lo que es la divinidad. Más allá de que tú creas o no en Dios, el creador de este mundo, la Biblia nos dice cómo creó el mundo, y todo lo que en él existe. El mar, los ríos, la tierra, los animales, nosotros mismos como criaturas. Y nosotros también, sembró en nosotros una semilla de divinidad en nuestro espíritu. Y nosotros también somos pequeños creadores. Tenemos algo de divino dentro de nosotros mismos, que nos permite crear o co-crear lo que nosotros vemos. Hace un tiempo estuvo de moda el tema del secreto y la ley de la atracción. Y mucha gente prendió con eso y lo empezó a ocupar. A algunos les empezó a funcionar, a otros no les funcionó nunca. Y a otros que sí les funcionaba, como que de pronto estaban súper metidos, no, la ley de la atracción. Pero después les dejó de funcionar. Y dejaron de aplicarlo, dejaron de creerlo, dejaron de pescar. Nosotros también somos co-creadores. ¿Por qué? Porque tenemos esa semilla divina que Dios puso en nosotros. Y eso es lo que a mí me gustó de este librito, porque enfatizan eso. Yo por lo menos, eso echaba un poquito de menos del secreto. Que era muy como una receta de cocina. Del pide, cree, recibe, chao. Y la gente como que, ah, ya, lo hago tal cual. Pido, creo, recibo, chao. Manifestación al tiro. Sin comprender más allá la naturaleza de este secreto, ni la naturaleza espiritual de nosotros mismos. Que es súper importante y se deja mucho de lado. Hay que buscar un poquito la parte espiritual de cada uno de nosotros. Y de eso se trata un poquito el libro. De transformar y de comprender cómo lo que tú quieres, que es algo que tú deseas, que es inmanifiesto. Porque todavía no es algo que tú tengas. ¿Cómo lo puedes hacer manifiesto? Y en el fondo hace un poco esa analogía de Dios, el creador por excelencia, con nosotros mismos. Todo lo que nosotros vemos y podemos tocar en la naturaleza, primero fue una idea. Ya sea en la mente de Dios, de nuestro creador, o en la mente nuestra. Antes de crear una pieza de música, o un poema, hubo un proceso creativo. Y luego eso se materializó en algo tangible. Pero primero, todo lo que nosotros deseamos que es tangible, primero pasa por una parte creativa que es intangible. Y es la semilla de divinidad que todos tenemos. Y de eso trata un poco el libro. Son siete leyes espirituales, yo te las voy a comentar todas. Te voy a adelantar cuáles son esas leyes. La primera ley es la ley de potencialidad pura. La segunda ley es la ley del dar. Súper importante. La tercera ley es la ley del karma, o la ley típica del causa y efecto. La cuarta ley es la ley del menor esfuerzo. La quinta ley es la ley de la intención y el deseo. ¿Viste? Por ahí va un poquito la ley de la atracción. La sexta ley es la ley del desapego. Y la séptima ley es la ley del dharma, o propósito en la vida. Que a mí por lo menos también me parece fundamental que esté al cierre, porque en el fondo unifica todo. La parte divina, la parte de nuestros deseos, que son súper legítimos, pero también la parte que tiene que ver con nuestro propósito. Es súper importante porque podemos tener plata, podemos tener éxito, pero en el fondo necesitamos sentirnos plenos. Y yo por lo menos me he podido dar cuenta de eso. Yo siempre, en mis videos, si lo has visto, yo critico mucho el sistema escolar tradicional. Porque solamente nos entrega habilidades técnicas de una carrera. Tú tienes que completarlas de alguna manera, porque te preparan por un mundo que ya no existió y que no te asegura nada. Siempre te he dicho que tú tienes que adquirir más habilidades, como la inteligencia financiera, la autoeducación financiera. Pero luego también me di cuenta que aunque eso completa una parte importante de la vida, que es el tema monetario, que es fundamental. Me he dado cuenta que tampoco te llena. Tampoco te llena. Y hay que buscar también la parte espiritual. Es súper importante. Es súper importante. Y este canal de a poquito se va a transformar en eso. En tratar de compartir cosas que yo estoy estudiando sobre la parte mental, incluso física, de salud, etc. Darte las herramientas para poder tener ojalá un bienestar. No nos quedemos en lo superficial. No nos quedemos solamente en los números. No nos quedemos simplemente en aparentar. O en la parte dura de los negocios de tu carrera. También tenemos que ver todos los aspectos de nuestra vida, porque esos finalmente son los que nos van a traer felicidad y bienestar. Eso, amigos. Cada una de estas 7 leyes yo te las voy a ir mostrando en otros videos. Así que estate muy atento porque las voy a ir mostrando una por una. Eso. Que Dios te lo diga. Comparte mi video si te gustó y revisa mis demás videos. Cuídete mucho. Chau.